Bueno, pues otro año más, aprovechando esta fecha, 14 de febrero, sacamos la campaña Si te ahoga, no es amor. Una campaña que sobre todo pretendemos, entre los diferentes objetivos, el principal, luchar contra la violencia machista, sobre todo tenerlo en cuenta desde la educación, en la adolescencia y con un programa que se lleva a los centros educativos para el fomento de la igualdad y para luchar con esta violencia machista. Y también para concienciar a toda la ciudadanía en general se hace una campaña bastante potente en redes sociales, a través de cartelerías, en los autobuses de la ciudad, pues con ese lema, con esa imagen de si te ahoga, no es amor, que otro año más lo ha hecho la vida es cool y que es muy llamativa y que queremos que con ella podremos llegar a todas las personas. Y otra de las cosas que hacemos esta mañana es contar con la profesional Carmen Ruiz Repullo, que es, entre otras muchas cosas, socióloga, experta en temas de violencia de género y además tiene una publicación que utilizan mucho las compañeras de nuestro CAVI, de nuestro Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que es Pepa y Pepe, la que muestra muy bien cómo detectar esa violencia de género, que va subiendo peldaño en peldaño en una escalera imaginaria, en la que se va viendo como cada vez cómo detectar esas situaciones de violencia, de violencia machista y cómo acabar con ellas. Y sobre todo es muy fácil para acercarlo a la gente joven, a la adolescencia, a la juventud y aprovechar esta charla para llegar a todos los centros educativos. También vamos a tener una jornada por la tarde con profesionales, con profesionales de distintos ámbitos que trabajan no solo con jóvenes, sino en los diferentes ámbitos, en sanidad, en centros de atención a mujeres, una charla con la que pretendemos llegar también a esos profesionales que en el día a día tienen que trabajar con estos temas. Bueno, el objetivo es siempre la prevención, ¿no? Es una de las patas de la Ley 1 barra 2004 de violencia de género y yo creo que tenemos que seguir con esa sensibilización, esa prevención y sobre todo esa detección. Y esto va orientado no solo a que las chicas identifiquen cuáles son los peldaños de la violencia o cuáles son las formas en las que se manifiesta esa violencia dentro de una relación de pareja, sino que también los chicos identifiquen cuándo la ejercen, ¿no? O cuándo la ejerce el amigo suyo o el entorno más cercano. Yo creo que es muy importante concienciar a la adolescencia de que esto está ocurriendo y, bueno, confiar en esa adolescencia en que establezcan relaciones de pareja igualitaria y relaciones de amor más igualitaria. Y qué mejor que el día 14 de febrero donde parece que todo en nombre del amor se perdona y, bueno, no todo se perdona en nombre del amor y el amor vale la alegría, pero nunca la pena, ¿no? Entonces hay que mostrarle que hay otras formas de amor posibles y, bueno, yo agradecer al Ayuntamiento de Cartagena y al CABI en concreto la invitación porque no es la primera vez que vengo y, bueno, agradecer a los centros educativos que es muy importante el que se hayan prestado a venir, ¿no? Y que esté una sala llena de adolescentes porque después es verdad que muchas veces decimos ¡Jo! ¿Cómo abordamos esto? Pues lo abordamos desde actuaciones como estas, ¿no? Desde empezar a que identifiquen y empezar a mostrarles que hay otras formas de amarse y otras formas de establecer relaciones de pareja.